Bueno, estamos con Diego Abdo, jefe de prensa de Confederaciones Rurales Argentinas, en vistas a un nuevo congreso nacional de la organización que nuclea tantos productores de distintas provincias del país. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Mauricio? Sí, como bien decías vos, bueno, CRA va a llevar a cabo su congreso 2015 el 15 y 16 de mayo, o sea, en unos pocos días nada más, en la ciudad de Santa Fe, en el puerto de la ciudad de Santa Fe, en el hotel, en el Salón Los Maderos, ahí en un bellísimo salón muy amplio, con todas las expectativas nuevamente renovadas de que sea un encuentro ruralista, pero también con la perspectiva de que sea un encuentro abierto para toda la sociedad, con distintas temáticas que van mucho más allá de lo que tiene que ver con lo agropecuario, se va a tocar temas vinculados con el periodismo de investigación, por ejemplo, la economía en general, la política y obviamente el gremialismo agropecuario. Es un encuentro de gente de las sociedades rurales de todo el país, que tocan temas específicamente agropecuarios, como cuáles, por ejemplo. Mirá, CRA está conformada por 300 sociedades rurales en todo el país, que a la vez están nucleadas a 14 confederaciones y finalmente adheridas a confederaciones rurales argentinas, que tiene presencia en todo el país. Por lo tanto, hay una diversidad federal de problemáticas, de situaciones que son muy distintas de un lado al otro, por lo tanto también va a haber una presencia de algunos ministros de agricultura de distintas provincias para mostrar, por un lado, sus políticas agropecuarias, contarle al productor de cara ahí nomás, que va a estar sentado escuchándolo, cuáles son las políticas que está llevando a cabo y cuál es lo que se puede llegar a venir en un 2016 muy cambiante. Por otro lado, también va a haber presencia de técnicos de distintas fuerzas políticas, de los precandidatos a presidentes que van a estar también presentes, contando un poco la economía que se viene. Es un congreso que mira en el presente, pero que tiene obviamente puesto una gran expectativa en el 2016, las futuras elecciones ahora en octubre. Por lo tanto, va a haber mucho análisis de lo que puede llegar a venir el año que viene. Esta integración temática tiene que ver con que el productor hoy mira un poco el lote, pero también mira el contexto sociopolítico y más en un año electoral. Es un equilibrio que hay que tener, digamos, desde la producción para no salir del contexto. La política influye mucho en el resultado que tiene cada establecimiento. Sí, exactamente. Es un congreso que va más allá de lo técnico específicamente, que contextualiza, como decís vos, un poco donde estamos situados como argentinos. Y esta idea de analizar situaciones que vayan un poco más de lo que sucede tranquera adentro. La expectativa de los congresos Crasson siempre era de abrir las tranqueras precisamente y contar, bueno, van a haber presencias para empezar a nombrar algunos de los exertantes, va a estar Daniel Safsay, el constitucionalista, Pablo Lanús, que van a hablar de temas que uno pensaría que no tiene directamente el colegio con el productor, pero que sí tiene que ver como productor, como ciudadano. Hasta un sacerdote va a haber, digamos, desde el punto de vista espiritual y religioso. Sí, va a estar también el monseñor Alancedo, que es el arzobispo de la provincia de Santa Fe. Se va a discutir de justicia, como te decía recién, se va a discutir sobre periodismo, pero periodismo de investigación en un contexto donde, bueno, ha sido una década muy importante en cuanto al rol del periodismo de investigación, con muchos funcionarios en complicaciones severas con la justicia, va a estar Hugo Alconadamón, que es un periodista muy reconocido del diario La Nación, acompañado por otro periodista del diario Clarín, Matías Longoni, periodista muy conocido también, pero que ha hecho investigaciones muy importantes y trascendentales vinculadas con el sector agropecuario. En cuanto también a políticos y a presencia, digamos, de funcionarios, obviamente va a estar el gobernador de la provincia de Santa Fe, en la inauguración que va a ser el viernes por la mañana, viernes 15, y se espera la participación de los precandidatos a presidente. ¿Invitaron a varios precandidatos? Todavía hasta las PASO hay muchos. Hay varios y, bueno, vamos a ver qué sucede. Invitados están todos, el año pasado tuvimos la presencia de Mauricio Macri, Elisa Carrió, Ernesto Sanz. Ahí se gestó el acuerdo. Ahí se gestó el acuerdo, ahí está la foto que figura por todos lados, es donde nació ahí en el Congreso de CRA. Ahora es importante y se generó un ambiente muy interesante porque el productor pudo escuchar ahí en un ambiente bastante distendido cuáles son las propuestas y cuáles son las divergencias también entre los mismos políticos. Y esa es la idea, que ahora los precandidatos le cuenten al sector productivo, al productor agropecuario, qué es lo que piensan del sector agropecuario y qué es lo que piensan de la nación que se puede, o de la república, que se puede llegar a venir en el 2016. Bueno, Diego, entonces recordamos 15 y 16 de mayo en Santa Fe. Exactamente, 15 y 16 de mayo, Hotel Los Maderos, pueden inscribirse, pueden informarse en el sitio web de CRA, que es www.cra.org.ar o enviar un correo electrónico a congresocra.com, ahí se informan y bueno, te pueden inscribir, que es lo más importante. Bueno, suerte. Muchas gracias, Mauricio. ¡Gracias! ¡Gracias!